saludos amigas y amigos fanáticos le damos la bienvenida a nuestro primer episodio aquí en vaquero game show tengo el honor y el placer de que me acompañe quien será nuestro refuerzo a través de toda esta temporada y hablo de nada más y nada menos que de la gran natalia melende saludos natalia saludo cristian y saludos a todos los que nos están viendo estoy feliz voy de refuerzo yo soy facilitado ahora yo no vengo aquí tirar bola yo vengo a pasar el balón pero bien feliz de estar aquí hoy contigo así en su regreso a las canchas del bsn y qué más que en este primer episodio del vaquero game show que tener a nuestro vaquero mayor ganador de ocho campeonatos 23 temporadas todas y cada una con el equipo de los vaqueros de bayamón el coliseo lleva su nombre hablamos del sharp shooter del poderoso rubén rodríguez bienvenido rubén cristian buenas noches gracias natalia buenas noches gracias y al compañero que está aquí en el estudio pues gracias también por habernos trabajado un tiempito aquí para estar listo para tu primer programa uno ve a rubén y uno dice pero es que rubén está en condición física ponlo en un uniforme y tíralo ahí por el 25 viene del banco está ready fácil como si nada como si nada bueno fueron 23 temporadas yo creo que eso habla habla más de todo lo que él pudo hacer y verdad vamos a hablar estoy un poquito de de todo tu carrera verdad con la selección nacional con el equipo de los vaqueros obviamente pero yendo directamente a esos años de tu niñez tuviste en los ángeles en los años 60 este cómo cómo fue tu niñez allá en los ángeles sí que este lo mío era cuando joven era los ángeles era la pelota yo básicamente me crié queriendo hacer pelotero ahora este ese era el sueño de uno y este pues para allá para los 65 más o menos año 65 pues la familia regresamos aquí a puerto rico a decidirle en levitán y a los años pues después ahí fue que llegó lo de vallamón rubén entonces siendo boricua nacido en new york estuviste en los ángeles regresaba a puerto rico luego trabaja a pittsburgh allá a beach of boyle esa experiencia internacional verdad desde muy joven como como esto te preparó para para el profesionalismo no tanto como jugador como alerta mi carrera la también como hombre pues yo me fui de casa a los 15 años verdad cuando vallamón me firmó que ahí fue de donde me enviaron a pittsburgh a estudiar que fue a través de millín romero comenzó con el señor de allá estaba suyo de pittsburgh antes de yo ir tuvo primero este montañés tito rosario después de mí fue chaguito mandonado muchacho este de vallamón se me escapa ahora mismo es nombre un garcito que jugó para allá para 90 principios o sea que fue un intercambio que hizo muy bueno entre puerto rico y pittsburgh donde varios jugadores fuimos a jugar en el beach of boyle yo fui grado 11 11 y 12 pero ellos fueron más bien para el 12 nada más y hay un capiente interesante rubén porque mucha gente piensa que cuando tú regresas a puerto rico con tu familia tú vienes porque vienes a jugar baloncesto pero esa no fue la realidad y natalia este muchos fanáticos creen que soy de la soy muy rico en cierto pues nací en un año de padre puertorriqueño pero cuando vine aquí a jugar con bayamón no fue que me firmaron para jugar con bayamón este ya yo vivía aquí como hablábamos ahorita natalia que soy de su sector más o menos de caparra hay yo jugué con el muerto y mn y tome y rivera que eran este yo jugué con ellos juvenil en caparra hay para allá para yo diría 1968 más o menos por ahí y este pues en caparra y jugaba aquí en bayamón aquí como dije a cristian aquí en font fría que queda aquí al lado a los bayamoneses que saben lo que yo hablo después que neto font fría juegue béisbol juvenil ahí también verdad convencionaste a monte que fue jugador novato del año en el 68 tú entras al equipo de bayamón en 69 y he escuchado en otras entrevistas que mencionaste que él es el que te invita a practicar allá en levitán pero en qué momento tú eres jugador de béisbol si yo a béisbol pero pasamos en la cancha jugando cocina esas cosas que monte antes de firmar con bayamón que era reciente ahí también levitán pues jugábamos también ahí era que yo lo conocía y dar el destino de la vida vamos a ponerlo así que estamos un día en el mall de levitán y nos cruzamos monte y yo y entonces en 69 bayamón estaba practica jugando en el bison y practicado en levitán porque la pepín estaba en remodelación entonces ahí pues vienen monte y me dicen esta noche estamos practicando aquí en el coliseo este de levitán de esta la vuelta y así fue y por ella por la noche 15 tiene 14 todavía no cumplía los 15 todavía yo cumplo en agosto eso fue un mayo en un verano al principio y me invitan y llevo esa práctica pues como digo 14 15 años no sabía mucho basquetbol lo que era cocinero así y pero me vieron creo que entre este y reyes y este arloche que era el coche ese año pues viene un muchacho de seis cuadras más o menos 15 años él hablaba de de mis brazos y mis manos que eran grandes y demás y pues este me firmaron más bien este por ser joven y espigado 6-4 y pues pensaron que vamos a ver qué va a pasar con este muchacho y así fue o sea que tú fuiste un late bloomer en el baloncesto tú no empezaste no 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 y cómo fue esa transición porque porque no es fácil o sea suelta el vato porque tú eras pelotero y empiezas a jugar baloncesto te desarrollaste de manera rápido bueno obviamente cuando vemos tus números parece que sí pero pero el amor por el baloncesto vino automático yo diría no tanto porque mi amor de verdad yo quería ser pelotero cuando cuando joven yo era piche de primera base y entonces pues fue poco a poco que fue entrando ese amor pues y a ver que entonces tenía una oportunidad de tener una carrera como hablamos pues te fuimos a estudiar primero con una beca en 12 y 12 dando allá después de estar en bayamón pues vamos a universidad bajo también una beca long island y pues seguimos la historia cristian por ahí sigue por ahí por abajo que la gente piensa que eso es de ahora que llevarse jugadores a becar afuera que eso es de ahora eso viene desde los años 60 no y que vimos el éxito que tuvo entonces rubén teniendo esa experiencia y menciona a monti también otra de las leyes de bayamón realmente yo creo que es algo que la gente tiene que tener claro que esto esto no es esto pique y se extiende y esto no es de ahora rubén ese año 69 como novato terminas ganando un campeonato en el bsn como esto afectó el desarrollo de tu carrera si de alguna manera afectó me motivó porque básicamente como dije pues no sabía que cosas no sabía jugar mucho el básquet pero en verdad yo yo entiendo que ahí la ya primer año mío en pittsburgh jugando policía sin el barrio jugaba en escuela pues eso me ayudó que como puede ver natalia en los números pues ya entre el primero y el segundo hubo un leve progreso en 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 mi juego y después no sé regresé para el grado 12 como nuevamente digo el juego allá hay un este high school en el barrio porque uno fue ahí con los morenos y uno aprende a jugar a bravo verdad y en verdad cuando regresé entonces ese segundo año de verdad ya establecí pauta policía así en la cancha y fue un cambio grande que estuve como del año primero año novato a ese dos años pero viene siendo tercera temporada ahí va cambiando en ese de de como comencé al tercer año de temporada ya tuve ya yo los números que iba a ser un jugador de que a también a terminar mi carrera de 20 temporadas pues que humilde como será que ibas a ser una leyenda rubén lo podemos decir gracias gracias la verdad que el 69 campeonato en 70 están en una final con quebradillas y ese equipo de quebradillas era un terramo con que tú recuerdas de esos años y de esas guerras contra contra esa escuadra de de neftali de raymond de steve y estaba steve estaba chiquiburgo que era los hankis eran los jugadores del banco que hacían trabajo ayudando a al ritmo y a esta ley como estamos hablando ahorita cristian y natalia pues entiendo ese año fue donde vino la cuestión esta de digo ya no está ya hoy en día pero hasta hace no sé cuánto atrás pues esto de las canchas de los huevos decisivos canchas industriales entendemos que vino de ahí porque este ahí lo podemos decir cristian sacate el número ahorita que estamos 18 puntos arriba y aquellos fanáticos que que estaban en aquella época fanáticos de bayern bomb pues siguen saben cómo fue que nosotros estamos en la mitad doble figura con esta ley y ritmo en cuatro faltas y los árbitros eran junio baldrich y carlin pacheco y nunca cantaron la quinta esos dos grandes jugadores y por fin por consecuencia de eso pues ellos nos tumbaron después de estar abajo ellos la mitad 18 puntos y ganando la victoria si no como dijo cristian cuantos eran era siete pero vamos a hacerle la pregunta para que quede claro no dieron la falta personal en toda la segunda no 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 tú sabes tú sabes más que se juega duro y se da no la cantar no no yo siempre comento para mí fue charly bermude pues era un hombre que no se estaba quieto para poder hacer el trabajo defensivo con él era súper difícil y era bien duro en los rebotes ofensivos y casi siempre me tocaba a mí entonces este fuera difícil contenerlo pues era un hombre inquieto sabiéndose para para uno poder no hacer el fabricó a la inicial pues hay que coger rebote y con charly había que bajarse bien duro para poder coger ese rebote este defensivo luego de esa final del 70 en el 71 mencionaba que tus promedios aumentaron verá considerablemente es la primera vez que promedio doble doble la liga y la primera de 11 temporadas consecutivas promediando doble doble verdad que sucedió en ese off-season tuvo algo que ver esa final o algo en el oficio en del 71 que ya tú estableciste como un jugador de fuerza en la pintura entiendo que fue la oportunidad cristian más que nada este cuando llegamos pues estaba bello dros que era el centro y ese recio no el otro estaba crear regular y pues entiendo que me firmaron para ser su reemplazo y cuando él se retiró 76 71 por ahí que viene de lleno mi oportunidad aparte de la cuestión de de ya había entrado él en edad por lesión y yo mejorando el juego y para mí fue si fue una motivación esa de de haber perdido aquel aquel séptimo juego en que va día pero básicamente como te digo ahorita pues nosotros cuando vamos a jugar neta después decir no sé si tú jugaste cristian pero ella sí jugó pero cuando tú vas a la cancha con el barrio con la gente así de tu edad pues tú quieres echar el resto para lucirte bien y mejorar y mantenerte en cancha más que nada jugando y yo creo que esto todo junto pues me ayudó a mí a mejorar mi juego como dije pues no yo cuando comencé no no jugaba no jugaba y fue esa motivación que tenía para y como dije pues tenía la oportunidad de 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 con la beca y demás a entender que yo iba a tener un futuro en ese aspecto la y que que sí a fin de cuenta pues tiene una una carrera progresiva y y pues sabía que había que trabajar y eso yo eso digo a muchachos ahora todo interesado en bueno no solamente vaquebol y deporte entre en la vida uno tiene que ser dedicado en lo que uno quiera hacer entiendo que natalia pues la conozco desde estaba cuba superior pues yo era dirigente íbamos a si como estaba en la católica de bayamón y éramos rivales de la católica y de diego que tú estaba era una escuela a las dos escuelas nos encontramos en alguno era la liga y también los torneos que habían por ahí y sacó co en día viene siendo el bose de beat de esta la pregunta había torneo por ahí y pues ni cómo estaba hoy en día en la tarde después de esos años se ha dedicado esto y está hecho una gran mujer y gran profesional en estas personas que tú cristian también te felicito podemos trabajar hemos compartido en conyokis contra más vamos a ser tres estrellas semana y también te felicito con Bayamón y con el programa Yoki que ambos están muy bien trabajando en esta área de basquetbol y la televisión y la radio. Mi único problema es que yo no metí a la bola como tú. Siempre era grave. Yo no metí a la bola como tú. Rubén, pero aquí hubo un cambio de posición. Tu posición natural, ¿cuál era? Yo comencé en las cinco, en el centro. Y después eventualmente te convertiste en un ala pivot. Entiendo que fue, cuando comencé, pues estaban los Billy Bowns, los Tito, los Alberto Zamor, todos esos jugadores, que eran el eje ofensivo de Bayamón. Logramos esos campeonatos corridos y era, entiendo yo, por eso. Todos, bueno, Monty, Billy, todo el mundo, nos paraban uno y otros no. Y tú no puedes parar a cinco o seis jugadores, porque no uno y no otro. Y eso es lo que nos daba la ventaja, a fin de cuentas, para lograr esos campeonatos. Y entonces, una anécdota relativa sobre ese aspecto, que entró a ser un mejor jugador de la distancia, era que yo era el pivot, no me la pasaba, Natalia, no me la pasaba. Y yo me bajaba de línea a línea, daba los palos, los rebotes, esas cosas. Y entonces, quería la boda también. Me decían, tú la quieres, tienes que ir para acá afuera. Entonces, ahí fue que, entonces, en la práctica, pues hacíamos competencias de tiro y demás. Que cuando llegó los Mincy, cuando llegaron los Pipo Marrero, llegaron los Valdera, pues de ese grupo, pues yo era el, quizás es más fácil para el dirigente, lograr hacer jugada y cosas para uno grande tirar de afuera. Y ahí me ayudó a mí, básicamente, ese principio con los muchachos, para tirar los tiros, que después fue fácil, ser ese tirador a la distancia. O sea, que tú transicionas en el baloncesto de oro, que se ha sido bien fácil. Hoy en día, yo creo que, fui adelantado, en mi tipo de juego, hoy en día, los grandes, se tiran de afuera. ¿Tú tenías el touch? ¿O era que no tiraba? O sea, tú tenías el touch, ¿tuviste que trabajar con el tiro, con el touch? ¿O simplemente con el tiro que tenías, siendo pivot, metías la bola? Bueno, fue, fue trabajado, porque entiendo, al principio, yo jugaba fácilmente de espalda al canasto, pero creo que en la práctica, de esos años, de con estos jugadores, que no me daban la bola abajo, me obligaron a ir afuera. Me obligaron, me obligaron a ir afuera, y ahí fue, creo yo, que desarrollé, no sé, el touch, ese de, de la distancia. Y como metía bolitas. Oye, y en esas competencias, ¿verdad? ¿Quién lucía más? No, Tito, coño, perdón, que ese era mi ídolo, mi capitán, que fue a casa, por cierto, se me pasó el comentar sobre eso ahorita, que cuando me firmaron, fue uno que fue a casa, a hablar con mi mamá, y eso, pero yo era un pibe, 15 años, y Tito, aquí entonces era, Wilbur Parkers, y, y el Tín Reyes, con Muñoz Salles, y el doctor, eran los cuatro, los tres apoderados, y con Tito, fueron a casa, para hacerme la firma. Y con esa habilidad que tiene, de anotar afuera, ¿no había un reclamo, de que tus tiros fueran, entonces exclusivamente adentro, siendo tú un centro, o un favor? No, pero ya como digo ya llegó Valdera un 6-8, o sea, después que llegó Mincy y demás, pues Valdera que fue el primero era más bien cambiamos de posición a ponerlo así él cogió el mío y yo cogí de otra distancia, porque los dirigentes necesitan un buen 5 que era Valdera, y un buen 4 Pigado también que era yo y la práctica, cuando vino ese cambio, fue fácil porque como te dije, pues ya yo estaba practicando no fue que de un día para otro lo que sí, la posición fue de un día para otro pero el practicarle el tiro no era así de momento y pues, y básicamente pues también tuve como 10 años sin el de 3 y no sé, cuando vino el de 3 ya yo estaba por ahí por los 20, 23 pies de distancia yo diría, no el primero, que fue 23, que fue el D&B 81, este yo tiré, voy a buscar un número, un poco porque ese es un tiro largo pero cuando vinieron el tiro de ahora que es 19, algo creo que pues ese era mi range y yo tiraba sin mirar y yo tiraba más de ese tiro que el de 2 porque era mi tiro Natalia el tiro ese de 18 20 o sea, mucha gente mira en el piso no está la línea o sea, yo la curía que por cierto hace poco vi con Ernesto ahorita habla de Ernesto gran persona gran este narrador vi 83 yo lo estaba viendo hoy lo estabas viendo hoy yo estaba viendo ese juego y antes de ir para acá en Venezuela unos panamericanos fue en la primera ronda ¿en Colombia o en Venezuela? fue en Venezuela fue en Caracas 83 panamericanos en el Puliedro el Puliedro eso fue en el Puliedro que eché un canasto de 30 pies que en estos cebollos locos de los bleachers de parking que se o que pero fue en la primera ronda y después ellos nos ganaron en la ronda de eliminación con Brasil que echamos un canasto de tantos pies para ganarle a ellos terminando el reloj ahí bien bravo bien bravo de hecho tenemos ese canasto si la producción lo puedes ver para que los fanáticos también lo puedan disfrutar y que nos vayas llevando ¿verdad? que tenías en tu mente que estaba pasando por tu cabeza en ese momento es algo bien bravo con el difunto que no ve yo saco la bola y estoy al lado te lo entrego a Angelo y le voy diciendo desde ahí dámela 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 él me da mi ropa allá y después me la pasó y me viro porque fue una cosa bien bravo la noche anterior llegó mi esposa allá a Venezuela para ver los vuelos y cuando viro ¿por dónde va este? pues yo iba donde ella directamente allá a la grada con la fanática eso tiene que ser una experiencia brutal esa fue en verdad la fatiga completa pero más a mi señora que había llegado la noche antes pero este año ciento cuatrocientos ¿no? sí y sin línea de tres puntos no no ahí no había no qué chévere la verdad que momento tiene que ser uno de los momentos más importantes de tu carrera o sea más emocionante sí porque ese polímetro estaba súper lleno ese fue uno de los canastos que uno al fin le cuenta terminando dejándolo en último segundo tuve en Caguas tuve unos cuantos otra también este por lado negativo mijo este en Clemente ochenta y uno no este dos creo que fue pero nosotros ganamos ochenta y uno fue ochenta y dos estamos de dos puntos arriba en aquel entonces Natalia la regla tú podías sacarla al lado o tú escogías el coach escogía y estamos de dos arriba era caldésimo él decidió Rubén le echó para la línea este debe sacarla al lado y este pues hecho el primero nos vamos de tres ah la bonificación tú escogías es cierto si si el coach decidía si tiraba a la persona o sacaba al lado era opción el dirigente y él decidió que era yo damos por dos unos cinco segundos más o menos algo por ahí poco poco y este decidió que yo la tirara me eché primero nos fuimos de tres yo fallé el segundo el chalico de rebote se la entrega a Andrew no sé si está por ahí también y él viene hecho un canasto de tres como de media cancha en Clemente vamos a tiempo extra y nos liquidaron en tiempo extra para ellos pasar a la final con Guaynabo creo que fue 82 fallar está bien yo no conozco a gente que haya metido más la bola de lo que haya fallado eso pasa somos humanos no pues ese es uno de las me preguntaste sobre las buenas y las malas es uno de las malas es uno de las malas que marcan obviamente nos movemos a la selección nacional porque hay muchas cosas vamos para allá vamos para allá en el 71 también para americanos ese fue en Cali Colombia es tu primera experiencia en la selección nacional ¿qué significó para ti que tan solo en cinco años de estar jugando basquetbol ya tú estabas representando el país? sí como te comenté que antes pues la selección siempre llevaba un par de jugadores jóvenes con esperanza que fueran el futuro de la selección y pues esa fue mi primera en 71 en Cali Colombia que fueron los panamericanos y este luego fue en el 72 para ir para para Múnich Alemania los Juegos Olímpicos pero ya yo tenía un cambio drástico en el Juego de Uno y de un comebanco que fui ahí en 71 que jugaba cuando apenas acababa segundo de juego hace segundo año ya yo estaba ya listo para estar y me entregaron el cuadro regular hasta básicamente el final de mi carrera con la selección 14 años más o menos estuve con la selección y ese primero no pero ya de segundo adelante fui regular siempre los Juegos eso fue una una competencia ese panamericano fue una competencia típica porque Estados Unidos siempre iba con colegiales pero como que era llegar a un séptimo y no se esperaba que llegaran séptimo esa competencia la ganó Brasil Puerto Rico llegó segundo 73-71 y también fue con un de Elios Elios Rubens Elios Rubens era un guy tiraba bien raro el jump shot con dos manos pero jugaba muy bien el hijo de él fue dirigente de Brasil y hoy hace como 5 o 6 años atrás el hijo de él estaba con la selección otro gran capítulo que tuviste con la selección nacional fue en el mundial de Filipinas en el 78 donde en ese momento rompiste la marca de puntos 36 puntos sin línea de 3 puntos que conste sin línea de 3 puntos 36 contra el equipo de China ¿qué recuerdas de ese partido? bueno eso fue no sé bien como estaba pero si recuerdo fue un punto puntuación bien alta en los 100 hay algo por ahí alto en los 100 ahí tengo también para leer anécdotas Cristian y Natalia cuando hubo el desfile yo siempre fui me gustaba la fotografía la foto recuerdo de uno en los sitios uno estaba ahí en el desfile que hubo pues cuando estamos entrando para el desfile pues está el presidente aquel entonces era el presidente Marco de Filipinas y no recuerdo quién fue pero dije mira cuando pasamos por el lado de cuando entremos y cuando pasamos por el lado de jugar en la cámara me voy a posar para el rugby y así fue cuando entramos así me paro así me pongo con el señor Marco presidente y tengo una foto ahí hay otra más que fue que jugamos con Brasil Marcel de Sosa que era un gran jugador de Brasil era un gran jugador de ellos en aquel entonces 6-6 de Gal pues nos estaba echando por el aro nos estaba echando por el aro pero esto viene a Natalia porque no me gusta hoy en día tampoco la cuestión esta de revisiones pues aguanta el daño el juego y demás pues nos estaba echando por el aro vamos a ponerlo así bien claro y este una que hace una penetración y yo hay un palo que lo tiro del piso y y cuando quiera en el piso me pone encima de él así aquí no venga más y ahí no hubo revisión no hubo técnicas y nada eso es vea tiro libre tira los dos y vamos a ir jugando son cosas que hoy en día pues uno ve el juego y a veces como ex jugador de época de que era un bão sexto bonito para empezar y segundo de mucha fortaleza físico y eso pues entonces veo el de hoy y como que veo y digo contra no es para tanto igual que también jugaste como hablamos ahorita una cuestión que yo también critico que es que tú sabes que cuando a veces antes cuando hubo un fast break para parar una jugada tú daba un fao porque contra pues si si hay ventaja pues te daba un fao para evitar el canasto acá porque hoy en día esa es una fao intencional técnica yo entiendo que eso es una jugada técnico tú estás evitando que te echen un canasto uno fácil porque el canasto se echan pero tú vas a evitar que hay un canasto fácil pues es un fao y para la jugada y no te echen un canasto hoy en día como tú dices es intencional es igual que ha evolucionado está bien pero a veces entiendo que mi época con el de hoy ha evolucionado cosas que yo como jugador pues no me gusta a mí las revisiones me chupan la alegría bastante en los juegos especialmente cuando se atrasan y duran demasiado a mí las revisiones y los árbitros no son perfectos hay que tomar decisiones en poquito tiempo pero pero sí yo soy bastante purista como tú Rubén Rubén en esos años entonces es que llega estamos hablando del 81 en el 81 es que empieza la línea de 3 es correcto en el 81 se inaugura la línea de 3 puntos si buscas un número yo tiré bien poquito que extraño porque yo no conozco mucha gente que haya jugado con la regla de meter un tiro de 12 de la línea de 3 y de repente ya este tiro que yo meto vale 3 o sea cambió mi valor cambió mi valor esa transición me ayudó a mí yo creo ¿qué tú pensabas en ese momento? no, no, no como puedes ver el primer año que fue de NBA 23 yo tiré bien poco yo tiré bien poco pero ya cuando la bajan a como hoy en día 19 es un tiro libre un poco más o sea es un tiro cómodo este no, no, no no hay mucha fuerza que hay que echar para el tiro 19 pies y fue fácil la transición como te dije pues entre las prácticas que tuve mucho antes con los muchachos pues fue que me desarrolló y me ayudó para esa área para ese tiro Rubén Rubén fuiste MVP en el año 79 promediaste 27 puntos y 12 rebotes lo curioso es que en el 78 tuviste promedio más alto aún y no lo ganaste con 28 puntos y 14.6 rebotes el jugador que ganó ese año fue Charlie Bermúdez que lo conoces muy bien desde muchos capítulos y con la selección Charlie promedió 20 puntos y 12 rebotes ¿tú crees que tú merecías más de un MVP que ganaste en tu carrera? Entiendo que yo como Tito como Monty como muchos de nosotros pero éramos un equipo que dominó esa era de 70 y en verdad nunca nunca nos dieron igual que los dirigentes de Bayemón que un año terminamos 26-1 creo que fue algo así y ese año no me acuerdo quién fue salió del coaster año pero el Bayemón no fue o sea que pues había una cuestión contra el Bayemón igual que ahorita le estaba hablando ahorita sobre los Yankees o sea éramos los Yankees de Puerto Rico o sea los Boston en NBA y de Puerto Rico o sea eres de todo el mundo menos Bayemón sí usa el ejemplo de ese tipo de todo eso o sea y entiendo que fue eso porque dominamos Cristian Bayemón dominamos dominamos esa época y pues como te dije ni coach ni jugador éramos los más valiosos ese año ese año terminaron 26-1 ganando los últimos 19 juegos y si conectamos la otra temporada ganaron los primeros 10 de la próxima así que tienen el récord de 29 victorias consecutivas de temporada a temporada así que usted y tenga sin duda alguna ahí debe haber un premio para quizás el dirigente y no lo hubo que no lo hubo nuestro primer dirigente si me equivoco fue el Mandito Torres para allá para 70 y largo 8 para allá creo que fue 78-79 en toda la historia bueno por lo menos la mía ¿verdad? esos ahí estamos hablando de cuántos años míos 14 años por ahí correcto y en los 14 años míos pues el Mandito fue el primer dirigente de Bayemón y yo fui el primer jugador más valioso y antes hubo los dos lados muy buenos y nunca tuvimos la suerte de tenerlo nos quedan como 10 minutos yo siento que llevamos hablando 3 horas porque la verdad es que la conversación está tan interesante y que con Rubén uno podría hablar la eternidad y yo creo que hay mil historias gracias gracias de todos estos momentos Rubén de todos estos campeonatos ¿cuál de todos es más importante para ti? todos son importantes Natalia pero para mí el último fue que fue aquí inaugurando Coliseo 88 y ya en verdad cuando terminamos el campeonato yo quería retirarme ese año pues como siempre dicen uno quiere siempre ponen esa dicha que para el jugador que se retire que se vaya con esa pero en aquel entonces Cucu Ortiz no me permitió me dio una buena luz y si hubiese quedado buen tierra me dio una buena luz y pues me quedé los próximos dos años tres años pero yo quería ir máximo inaugurando un Coliseo que lleva el nombre uno logrando el campeonato en Ponce que fueron yo fui bien clave al final que ese fue el año que Angelo tuvo una técnica en Bogotá un partido tremendo al final empate ellos nosotros nosotros pero par de técnicas par de cosas y el coach creo que fue Korn me envió a mí a tirar las técnicas y eso y metí como seis tíos libres en los últimos minutos dos minutos que nos separó para lograr pero básicamente fue eso que siendo el año inaugural del Coliseo ¿verdad? 88 tú te retiraste en el 91 Rubén es que no eres ni humano o sea ¿quién juega en la década de los 60, 70, 80? yo jugué cuatro décadas cuatro décadas si yo yo jugué uno de solo dos jugadores en la historia del BCN ¿quién es el otro? Teo Cruz es el otro ¿quién? Teo Cruz ah bueno jugó durante cuatro décadas pero son Teo y Rubén más nada ¿cómo me dijiste? ¿cuál es el mejor jugador para ti? Teo la historia de Puerto Rico Teo Cruz ¿por qué? compartimos con él mis primeros años él era el eje de nosotros y tuvo que batallar contra grandes o sea en aquel entonces no estaba dividido todavía Rusia había un trabucazo de ruso no estaba dividido Yugoslavia había un trabucazo Yugoslavia, Serbia todos estos países un trabucazo de Yugoslavia y así Brasil ahorita comentamos Viratán los americanos que siempre eran colegiales que muchos de esos tipos siempre terminaban casi la mayoría de los doce mínimo diez a veces los mismos doce terminaban jugando NBA o sea que siempre tenían grandes jugadores y Teo siempre nos sacaba la cara por Puerto Rico y eso para mí es el máximo ¿y tu partner? ¿tu mejor partner dentro de las canchas? ¿quién fue tu mejor pareja? ¿este team es? son muchos pero yo diría que tiene que ser Brindoni porque Brindoni y yo fuimos roommate universidad los dos ambos entramos en el 71 él estaba estudiando en New Jersey y yo de acá pues con Pittsburgh pues me fui a una beca para estar en Long Island entramos el mismo año y ese año pues yo hablo de este y demás para que para que busquen a Brindoni para traerlo y ese ese verano 72 pues Luis comienza con nosotros y tuvimos el roommate tres años en la universidad y entonces seguimos acá Luis estuvo no sé bien exacto pero estuvo por lo menos diez años con Bayamón y unos cuantos estuvo en Munich estuvo en el mundial este fue primero del mundial 74 aquí en Puerto Rico y por lo menos hasta 77 tú Luis o sea que Luis yo diría unos fácil diez años estuvimos entre Rummel y compañeros de equipo y todavía eres parte de de la liga que tenemos que todavía jugamos máster Luis Guerra todavía estás viajando el mundo como si todavía estuvieras en la selección que tú eras activo ese es verdad háblanos un poco de esa liguita máster ya que estamos terminando para que la gente se entere de que todavía puede ver a Rubén tenemos una liga entre Santa Rosa la Alberto Zamora y la Mariana Ortiz en una liga de máster ya llevamos primera vez que fue en 2009 la comenzamos y todavía ahorita lo dejé un muchacho y me tengo que ir para una actividad que tengo con los vaqueros que me van a entrevistar y eso pero dejamos ahí con todo el equipo todo listo estamos pronto a comenzar un torneo cualquier amigo que le interesa jugar después de los 40 años pasar por la cancha Mariana Ortiz o Alberto Zamora y está bienvenido a jugar se huea duro se huea duro si no puedes correr puedes caminar la cancha porque no hay que correr los fast break no, no, no y tengo una regla que no se puede velar guira hay que llegar por lo menos hasta mitad de cancha por eso mismo Natalia porque somos mayores para la oportunidad a que lleguen nadie puede por ejemplo ir 5 4 acá y se queda uno atrás no, no tú llegas por lo menos hasta mitad de cancha y creo que hay una línea de 4 puntos también ah, sí también está en 3 sí, tengo la de voleibol pues esa vale 4 en la liga que tengo el balón se está adaptado yo sabía pero que chévere se está bien chévere la verdad es que tu carrera ha sido maravillosa tú eres una persona maravillosa y a mí me encanta verte en las canchas me encanta ver a la vieja escuela en la cancha porque si hay un camino que está atrasado es obviamente gracias a ustedes a todo el trabajo que hicieron si tú pudieses mirar atrás Rubén y tú dices aquel chavaguito de 13 años que vino de Los Ángeles a Puerto Rico que era pelotero que no vino por baloncesto y de repente tú miras a ese niño frente a ti y tú miras la manera en que ha impactado el baloncesto local la manera en que tú has impactado la selección nacional que tú tienes un coliseo a tu nombre y que tienes una fanaticada vaquera y mundial y que no te olvida ¿qué tú le dirías a ese niño de 13 años Rubén? wow difícil Natalia nunca me has hecho una pregunta de esta forma así tremendo tremendo que trabajara como trabajó que se superara como se superó pues yo vengo de una familia de cinco hermanos de padres divorciados viviendo en caserío al principio una madre que luchó por los cinco muchachos nosotros y nos echó a los cinco para adelante y gracias a Dios pues ella está bendición ahí arriba pero los cinco estamos aquí todavía en tierra lo felicito porque fue una carrera un padre un abuelo una tatra nieta tengo también todos juntos en mi carrera deportiva ese niño esa carrera deportiva que iba a tener a la larga pues que haga lo que hizo que se dedicara que ayudara a hablar los ciudadanos pues yo estoy desde el recuerdo yo siempre he estado en la escuela en los caseríos yo siempre he estado en esa como tú dices siendo un ejemplo que fui pues ese mismo ejemplo tratar de llevarlo para adelante los muchachos hoy en día la calle está bien mala siempre digo también cuando voy por ahí que estudien que sean deportistas pero estudien también porque le va a un sexto el deporte te puede durar muy poco pero tu educación y la preparación que tenga pues es para toda una vida o sea que a esos muchachos yo siempre le hablo de esa forma en cualquier deporte que sea hay múltiples deportes por ahí que pueden practicar en nuestro país pues ayuda y está bien abierto esa área de los deportes pero que nunca se olvida de primero su familia tampoco pero de su educación que a la larga esa es la que nos va a llevar hacia adelante que ahí tenían las palabras de la leyenda Rubén Rodríguez en lo que fue nuestro primer episodio de Vaqueros Game Show vendrán muchos más durante la temporada así que dale like a la campanita suscríbete para que te enteres de todo lo que nosotros vamos a estar trayendo para todos los fanáticos del baloncesto mi nombre es Cristian Vargas me acompañó Natalia Melende y el vaquero mayor Rubén Rodríguez suscríbete Gracias por ver el video.